Estamos ingresando al último tramo de la primera mañana de desayunos informales y hablemos del gran premio José Pedro Ramírez que inusualmente, inéditamente se va a correr un 17 de enero. En vez de un 6 se va a correr un 17, va a ser el próximo domingo y lo tendrán en vivo acá en la tele porque durante Telemundo vamos a transmitir la carrera en directo como siempre con el relato de Héctor Pucci García. Y Pucci está en Maroñas ahora. Sí, la primera puntada que se me ocurre es si es la primera vez que no se corre un 6 de enero. A ver, ¿será así? ¿Qué haces Pucci? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Y sí, estoy acá medio... Estoy medio escondido porque tengo deudas en el que todo el mundo y tengo que venir de lentes negros. Muy bien. A uno lo mandé y dije, pregúntá por Facundo Macchi en el canal que te paga. Él se te paga todas las deudas. ¿Viste la pregunta? ¿Leo o Pucci? Sí, Leo, buena... Como dice el presidente, buena pregunta. No, se ha suspendido en el año 1967, se suspendió en el año 1984 por un diluvio. El Ramírez se corrió el 8 de enero y ese día ganó Strong Kid con la monta de Óscar Omar Taramasko. Fue la última vez que no... Es una Wikipedia de teléfono. No sé. Claro, pero son cosas que tenés en la cabeza, ¿no? Que las escribís, que sobre todo estas dos últimas semanas, unidas a las dos semanas anteriores al 6 de enero, te van nutriendo de ideas, las vas anotando y las vas... Porque son preguntas que te iban a hacer en todos lados. ¿Ya te preparaste las preguntas básicas de este año? Claro, la básica, más allá de que ahí es una infidencia en 1984, yo no lo vi el Ramírez, no estaba acá, estaba en el río Quehuay haciendo canotaje y paré el 6 de enero a escuchar la carrera y ahí me enteré, por una radio, ¿no? Me enteré que la habían suspendido y cuando me enteré que era el 8, yo era encargado de armar las carpas y armé asociación uruguaya de armamiento de carpas y a la hora del Ramírez puse la mano para abajo y me puse a escuchar la carrera en la mitad del río Quehuay. Y ganó Strong Kid, caballo de unos amigos. Muy bien, Puchi. Bueno, y hablando de este gran premio Ramírez 2021, cuando tenemos que mencionar a los candidatos, ¿de qué caballos hablamos? Mirá, yo creo que es un Ramírez extremadamente abierto, es un Ramírez que tiene muy buenos caballos, ganadores de grupo, sacando a Juste Fiscal, que fue el último ganador de Ramírez, que después corrió una carrera de 1.600 metros en Césped y se fue a Dubái. Están todos los ganadores clásicos de las largas del 2020. Está el ganador del Nacional del 2019. Yo creo que hay mucho caballo con chance, el nombre que más seduce es el de Olympia Harvard, pero yo creo que tiene la carrera en los primeros 1.200 metros, tiene que tener un trámite violento para que Olympia Harvard sea el ganador. Porque si los que vienen adelante... ¿Es uruguayo o Olympia Harvard, dijiste? Mirá, Olympia Harvard es un caballo brasilero que ha hecho toda su campaña acá, que es veterano... Como ha sucedido con muchos, ¿no? Como pasó con Invasor, ¿te acordás que era argentino, pero hizo toda la carrera en Uruguay? Argentino. Claro, pero aparte hay una cosa que quien vio Ramírez del año pasado se va a acordar. Olympia Harvard fue el caballo que corrió falero el 6 de enero pasado. En su retiro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando entró? Claro, fue el Ramírez que él vino y se despidió, una chaquetilla negra y roja de rayas con gorra blanca. Bueno, ese es el candidato, lo va a correr Héctor Fabián Lazo, que va por su doble event, porque el año pasado lo ganó de excelente manera con ajuste fiscal. Y una pregunta, Porchi. Aparte de Olympia Harvard. Sí, te oigo. Ajuste fiscal está en Dubái, ya corriendo en las grandes ligas. Si se hubiese quedado a vivir en Uruguay, si no se iba para los Emiratos Árabes Unidos, ¿este año era el favorito de nuevo? O sea, ¿sigue en un altísimo nivel? Claro, lo que pasa es que vos tenés que evaluar cómo llega cada caballo. Con ajuste fiscal está el caballo del Patriota, que también es del mismo propietario de la POM. Y el caballo ganó el Nacional de excelente manera. El Nacional es la consagración de lo que es los potrillos de tres años. Entonces, decís, ¿estando los dos hubieran sido los favoritos? Bueno, si hubieran seguido en ese mismo nivel, entiendo que sí. No están, bueno, hay que pensar en los que están acá. Y bueno, con un ojo yo miro a Meidán y miro a Dubái, porque el 21 debutan cuatro caballos que hicieron campaña acá, dos uruguayos y dos brasileros, que van allá y que creemos que, teniendo un buen desempeño, levanta el elevado uruguayo, levanta la caballada uruguaya, y que como hay un ranking a nivel mundial de caballos, lo que ellos logren allá, eleva el ranking de los que están acá, los que competieron contra ellos. ¿Dónde está más o menos Uruguay en ese ranking? Y Uruguay, hoy por hoy, después de invasor, te diría que en un ranking ganó el año pasado una potranca buena, una carrera en Dubái que se llama Vela Fever, y después en Dubái es la meca de los premios, se reparten más de 20 millones de dólares en premios, y la gente va a querer y clasificar a la Dubái World Cup. No estamos todavía con el concepto, la sigla Uru, todavía en el concierto mundial, todavía muy arriba. Lo mejor que hemos hecho fue el quinto... Sí. No, 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 termina, perdón. Perdón, Facu. En la sigla Uru figuró quinto en el latino de San Isidro, y fue justamente ajuste fiscal. Entonces, yo creo que tanto ajuste fiscal, como trancaferro, como aperclasso, como almoradí, van a marcar al turfo uruguayo de aquí en más, y el 28 corre el patriota. Claro, Puchino, lo que te iba a preguntar era si ajuste fiscal se vendió en Emiratos Árabes, o si está solamente corriendo y sigue siendo de propiedad uruguaya. Es de propiedad uruguaya. Ahí va, bien. Este emprendimiento que hizo Antonio Sintra, que es un cuidador que ganó las últimas dos estadísticas, y que tiene un nivel súper alto, esto lo hacía él cuando estaba erradicado en San Pablo. Durante cinco meses se erradicaba en Dubái con caballos brasileros. Y acá le ofreció a los propietarios uruguayos, en este caso la POM, a la familia Lieberman, comandada del Guillermo con su padre, con Juan Burgueño y el doctor Lusich, y tomaron la resolución de ir. Entonces, ellos tomaron los costos del viaje, asumieron lo... Allá está un yo que se llama Wagner Leal, y asumieron los costos de enviar a los dos caballos. A per class se hicieron como un condominio, y después tanto Almoradi como Trancaferro, que son dueños... El dueño de Almoradi es el dueño de Olympia Harvard, y el dueño de Trancaferro es el dueño atlético elculano, que van a correr el Ramírez. Tomaron la mano y dijeron, nos vamos. Y bueno, pusieron las 15 lucas y se fueron. Pucci, hablando de la carrera del domingo... Sí, decime, decime. No, que yo creo que... Te remato acá, ojalá que tengamos una buena presencia ahí. Evidentemente que todo se basa en que el 27 del sábado, el 26 de marzo, algún caballo de estos cinco esté compitiendo o en la Dubái, o en algún clásico de importancia, y que eleva al Uruguay. Y ya viniendo para acá, no quiero dejar de decir que hoy se corren las pollas en las piedras, abre la triple corona pedrense, nosotros no tenemos carreras desde el 20 de diciembre, y hoy vuelven las carreras, luego de tres semanas, mañana y pasado hay en Maronias, y el domingo es el día cumbre, Mariano. Vos has estado acá en Maronias haciendo coberturas, en el 2012, junto a Gastón Solé, hicimos los 50 años de la tele juntos, en tres puestos de transmisión, y vos sabés lo que se mueve en un Ramírez. Bueno, acá es el Ramírez de la pandemia, es el Ramírez que no tendremos público. Ayer se hizo una conferencia de prensa, habló Gustavo Anselmi, director de la Dirección General de Casinos, y dijo, es sin público. O sea que indicó que los propietarios no van a poder entrar, que era aquel hilo de esperanza que teníamos que los propietarios pudieran entrar. Estamos hablando de que el domingo se corre el Ramírez, van a estar ustedes, los periodistas, ahí adentro, y el caballo ganador, por ejemplo, va a llegar con el jockey, y cuando lo van a premiar, ¿qué ha llegado al animal puede haber ahí para celebrar? O sea, no le permite... Y va a llegar... Al dueño le tienen que dejar entrar, ahí parece, para que se saque la foto. No, 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 no. ¿Nada? ¿Ni eso? No, 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 no. Hoy por hoy te digo, estamos jueves, 10 menos 10, te estoy diciendo que no, que los propietarios hoy por hoy no están, no tienen el aval, ¿y los entrenadores tampoco? Para entrar. Bueno, sí, ahí viene. El protocolo marca que el jockey entra una hora antes de la primera carrera que corre, y se tiene que retirar después de que corra la última carrera de la reunión. O sea, si corre en la séptima, antes que se alargue la octava, se tiene que ir. El peón entra con el caballo una hora antes, si tiene que ir al servicio veterinario, va al servicio veterinario, si no se va para el estuvo. Si tiene otro caballo, volverá. Y el entrenador entra y sale a ver sus caballos. ¿Con quién se encuentra el ganador? Con el parafrenero. El parafrenero, ahora lo llamo y le pregunto si va a ser él el que lo va a agarrar. Porque creo que este parafrenero fue el que estaba conmigo con ajuste fiscal. Vení, vení. Qué guano. Y este, esto es tele en vivo, ¿no? Sí, usted sabe. Ya lo llamamos. Claro, ya lo llamamos. Vamos a preguntarle. Sí, diré que la fuente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Ah, bien. ¿Qué tal, cómo están? Bien, una pregunta. ¿Vas a ser vos el que agarre al ganador Ramírez otra vez? No, no, no. Esta vez no. Esta vez no, ya seré yo. Perfecto. El año pasado estabas vos, ¿no? Sí, estaba yo, sí. Perfecto. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo me acerqué por derecha del caballo a tratar de hacer una nota a Héctor Basso? Momento histórico en la televisión uruguaya. Bueno, el caballo pateó ajuste fiscal al que tú estabas montando. Y, está, por eso fue que el caballo se asustó al tuyo. Perfecto. ¿Cómo estuve yo? Vos que estabas en el lugar de los hechos. No, estuviste bien. Estuviste bien a pesar de que nunca te hemos visto a caballo. Gracias a Dios que no pasó nada. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, exactamente. Pero bien, sí, bien. Lo más bien. Muchísimas gracias. Ya bueno. Acá está. No, no, no. La frutilla de la torta. Lo arreglaste todo. Se rompió. Lo arreglaste para limpiar tu nombre, García. Lo armaste todo para que... No, no, esto es una vergüenza. Bueno, estamos recordando el momento. Aparte de Getra, además de traje. Esto es una vergüenza, es una vergüenza esto. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo subí al caballo acá, a 10 metros. Ayudado por otro palafrenero. Ajuste fiscal venía sobre el izquierdo acá. Lo estamos viendo mientras lo contás, ¿eh? Claro, volviendo hacia donde está la premiación. Y claro, él venía, el parafrenero lo agarra del lado de siempre. Y yo fui por el lado que el caballo no está acostumbrado a ver a nadie. Y vos sabés que en un momento miré el ojo de ajuste fiscal. Sí. Y viste que como que pegaba las luces. Y muchacho, cuando tiró la patada para atrás, el mío se acurrucó todo, no quería saber de nada. Hábilmente le tiré el micrófono al aso. Y él contestaba lo que yo le decía de a lo lejos. Y siguió de largo, hicimos la nota. Y después, bueno, me bajé. A mi amigo no lo vi más, por suerte. No, 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 detrás. Qué lindo recuerdo. Puchi, bueno, te agradecemos. Bueno, pero... Sí. No, pero Mariano, ¿cómo me limpié? Me vino notable que estuviera el parafrenero. Qué oportuno estuviera ahí. Qué casualidad. Qué casualidad, vos. Le digo, no sea malo, no me quemes en tele. Ligaste que estaba cerca, pareció todo montado. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, mira, vengo en vivo en 10 minutos. Mariano, te podés quedar por acá por la vuelta que te voy a llamar. Te convoco y te hago un par de preguntas. ¿Sabés una cosa? No ves acusaciones. ¿Sabés una cosa? Acababa de pasar con Instamancha, que es la gran candidata del Ciudad de Montevideo, y dije, este loco no va a volver. Y cuando vi el reojo, dije, está, ahí está la... Qué gol. El domingo, a las 20.40, se corre el Gran Premio Ramírez, serán 16 lleganteras, no viene Moet Mix el argentino, entra Mitterrand, que estaba de suplente, el candidato Solín Pijarro, el enemigo Bobiciu, la sorpresa del Atlético Elculano, y con Mariano y toda la gente del domingo, vamos a jugarle a un caballo que tiene el número del canal. Si viene, si viene a 40 pesos. Ponemos una banquita de 100 pesos cada uno, y capaz que lo gritamos todo, porque con Mariano va a estar junto el domingo, que va a estar en el piso, y yo va a estar acá en Mariano. Sea cual sea, el 12, que eso se asigna el mismo día de la carrera, ¿no? No, no, ya está asignado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La ignorancia. ¿Y cuál es el 12? ¿Eh? Yo pensé que los números... El 12 se llama El Curato. El Curato. Perfecto, vamos con El Curato. Puchi, abrazo grande. Perfecto. No, un placer estar con ustedes. Con vos nos vemos el domingo, en realidad vos vas a estar todo el tiempo desde allá, y nosotros en el estudio. Un abrazo. Un abrazo a los tres. Chau, chau. Un abrazo, chau. Increíble. Una nota al pie, los nombres de los caballos, ¿no? Todo el mundo gritando ajuste fiscal, y este Olympic Hardware, no me diga que no tiene una reminiscencia a Oxford, AstraZeneca. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Lo peor que le puede pasar al gobierno es que en Dubái gane ajuste fiscal, porque que un caballo uruguayo gane allá, yo sé que es el nombre de un caballo, pero el mundo va a asociar la palabra ajuste fiscal a Uruguay. Exactamente. Así que mejor, por favor, que con ese nombre no le agane. Bueno.